La mística del amor de mi madre era la representación del eterno femenino. A veces se puede pensar que yo tenía un gran complejo de Edipo que estaba muy enamorado de mi madre, pero esto me honra. Sí, estaba enamorado de mi madre. Era una mujer singular, relucía siempre con la luz más profunda e intensa. Era difícil ir a cualquier lado con ella porque siempre estaba todo lleno de moscones que trataban de aproximarse a ella. Era de una belleza inmensurable. ¿Y eso supuso un estándar para tu yo adulto en la búsqueda de pareja? ¿Esperabas encontrar a tu madre en otras mujeres? Bueno, de hecho, yo creo que cuando uno ama tanto y valora tanto a la propia madre, sabe que la madre es algo más que lo terrenal. Que no hay que caer en esa idea simplista o de psicología barata de voy a proyectar mi madre en todas las mujeres que vaya conociendo. Hay que tener ese discernimiento claro. Mi madre era de una manera y las mujeres son de otra manera. Simplemente que no quiero reproducir o copiar en las mujeres que he amado o he creído amar la figura de mi madre. Como tú mismo te has reconocido enamorado de ella, no sería de extrañar que luego intentases encontrarla en otras personas. Porque para ti fue el ideal. Sí, ella lo que me dio es el toque de conciencia de lo que yo llamo el eterno femenino. ¿Qué es el eterno femenino? El eterno femenino es que se aviva en uno una especie de instinto hacia la mujer mágica. Claro, cada uno puede entender por mujer mágica algo totalmente diferente. Pero una mujer que está más allá de lo puramente cotidiano. Yo creo en dos tipos de amor. El amor cotidiano, el amor común, el amor ordinario. Y un amor de orden muy superior que llamo el amor mágico, el amor consciente. Un amor que no sólo anida en el cuerpo, que me gusta llamarle amor, amor del alma, porque alcanza dimensiones muy sublimes que no podemos encontrar en todos los tipos de amor. Ya dijo un escritor argentino, el amor no es una suma de amores. El amor, entendido como tal, es mucho más que la repetición de conductas amorosas muchas veces compulsivas incluso. Cuando estuvo aquí el filósofo José Antonio Marina, me dio una explicación de cómo sabe alguien que está enamorado. Porque dice que él lo hacía en sus clases. Para explicarles algo relacionado con la ciencia a sus alumnos, les decía, ¿tú cómo sabes que estás enamorado? Y hacía una serie de comprobaciones y de preguntas a sus alumnos para llegar a la conclusión de qué es ese sentimiento o de cuándo uno puede estar seguro de qué es lo que está experimentando. ¿Qué dirías tú que es lo que uno puede asimilar o entender para saber que está enamorado? Yo diría en este sentido, querido Álex, aunque toda distinción o división o clasificación es a modo de conveniencia, yo diría que hay el amor mecánico, el amor instintivo, el amor pasional, el amor que muchas veces se vuelve ciego, el amor que puede comenzar siendo una bendición y se vuelve una maldición. Y por otro lado, el amor consciente, el amor con sabiduría, el amor con conocimiento, un amor que va más allá de lo puramente sensorial, que va más allá del placer, del deleite, de los sentidos. Había un maestro que decía, al final del sexo el amor, si prosigue al final del sexo el amor, porque si no, puede ser que tú crees que estás amando mucho a una persona y lo que estás amando es las alteraciones agradables que te producen tu sistema nervioso. Mañana deja de producirte esas sensaciones deleitosas y dejas de amarla. Recuerdo un cuento maravilloso de Guido en Pazán, donde él ama a una mujer y el día que va a hacer el amor con ella, se da cuenta de que tiene lepra. Entonces duda, vacila, pero se impone su verdadero amor y se acuesta con ella, aún a riesgo de tener lepra, como luego sucede. En el verdadero amor no sólo buscamos lo sensorial, no sólo buscamos alteraciones agradables en el sistema nervioso, no sólo buscamos sensaciones deleitosas. Amas a la persona por la persona misma. Pero ¿cuántas veces se da ese amor en nuestra vida? Muy pocas, porque ¿qué es lo que impera? Lo que impera es el amor egocéntrico, egoísta, que busca placer, el amor posesivo, el amor basado en todo tipo de exigencias, reproches, realmente, Álex, ¿quién ama de una manera expansiva? ¿Quién está dispuesto a perder al ser amado para que sea más feliz con otro ser amado? ¿Quién? Nadie. Y sin embargo, si tú amas a alguien, realmente lo que quieres es que sea feliz. Pones todos los medios para que esa persona sea feliz, incluso a riesgo de perderla. Pero qué intrepidez, qué valentía para poder poner todos los medios para que esa persona sea feliz, incluso si la pierdes. ¿Qué coincidencia? Porque justo esta semana hablaba con una amiga y le decía que, a fuerza de ver las relaciones de otras personas, me había convencido de que el verdadero amor aflora en la senectud, cuando ya como que los caballos de los instintos pierden fuerza, ¿no? y empieza a gobernar otro tipo de sentimiento, que es un poco relacionado con lo mismo que tú has explicado. Pero si no hay una reeducación muy tenaz, si no trabajamos mucho como una espada muy afilada, el discernimiento, esos instintos nunca cesan. Esos instintos se trasladan del cuerpo a la mente. Pero el eros en la mente es infinitamente más poderoso, nos aturde incluso mucho más que si está solamente en el cuerpo. Hay personas con 90 años que siguen obsesionadas por las sensaciones elóticas. Quizá ya no tienen erección, quizá no pueden hacer el amor. Si son mujeres, quizá ya no lubrican, pero sigue el eros mental. Que se puede volver una gran patología, porque te puede llegar no solo a aturdir, sino también a obsesionar y a esclavizar. Máxime, cuando, como tú dices, quizá el cuerpo no responde a esos anhelos, ¿no? Pero responde la mente, la emoción. Sabe sobre todo, Álex, lo que responde el recuerdo. Lo que más nos encadena en este mundo es el recuerdo del placer y el recuerdo del dolor. La memoria nos encadena a todos. Cuando algo fue placentero, no nos basta con haberlo vivido. Queremos volverlo a vivir, repetir, intensificar, apego. Cuando algo fue desagradable, no lo olvidamos, no aprendemos de ello y lo soltamos, sino que seguimos rechazándolo, negándolo, aversión, odio. Hay una ley eterna, y es que constantemente todos estamos zarandeados por el apego y por el odio, por el deseo y por la aversión. Solo es un ser humano libre cuando es capaz de saltar fuera de ese circuito e ir más allá del apego y del odio. Hay gente que se pregunta, ¿pero se puede gozar sin apego? Sí, viene el apego y disfruto, pero suelto. Cuando es inevitable, viene el dolor y sufro. Pero no estoy añadiendo constantemente sufrimiento al sufrimiento. Hay algo que les pregunto, Álex, muchas veces a mis alumnos, o que les expongo. ¿Te das cuenta de cuánto sufrimos por no querer sufrir?